Música Para preparar la lasaña de gambones y mejillones necesitamos Una docena de gambones Un kilo de mejillones Un pimiento rojo Un pimiento verde Una cebolla, dos dientes de ajo El caldo de los mejillones para hacer la bechamel y un poquito de harina Tomate frito, las placas de lasaña y queso rallado para gratinar En una olla cubierto el fondo con aceite he añadido la cabeza y las cáscaras de los gambones Los vamos a sofreír ligeramente para que ese aceite coja bien de sabor a marisco En esta misma olla donde hemos sofrito las cabezas y cáscaras del gambón Vamos a empezar a preparar el sofrito Que forma parte del relleno de esta lasaña He picado muy pequeño Todas las verduras Y las voy a sofreír en ese mismo aceite Que tiene un sabor muy potente a marisco ahora mismo Es muy importante que lo dejéis muy pochado Pues es la gracia del relleno Esta receta os sonará porque hace nueve años que la publiqué en el blog Pero como en aquel entonces no hacía vídeos Aún no os lo había subido Vamos a dejarlo que se poche muy bien Y seguimos Una vez tenemos bien sofritas las verduras Esto es muy importante porque si no le quita gracia al relleno Vamos a preparar la bechamel Como veis no ha añadido ni el gambón ni el mejillón Es para que no quede muy seco Vamos a echar con las verduras la harina Y le vamos a dar unas vueltas para que pierda sabor a crudo Como ya tenía bien sazonadas las verduras Le echamos un poquito de sal al principio Para que se pochara bien No necesitamos añadirle ahora más Y en lugar de echarle leche Le voy a ir añadiendo El caldo de la cocción de los mejillones Y lo vamos a ir mezclando Hasta que quede todo bien integrado Al principio parece que no va a poder mezclarse Se nos van a hacer grumos Pero no Veis que os va a quedar perfecto Lo vamos a echar poquito a poco Tengo el fuego medio bajo Para que no se me arrebate Y se me queme la harina Y luego vamos a ir mezclando 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 Hasta obtener la consistencia que deseemos Yo no quiero que quede muy espeso ¿Vale? Ni tampoco muy líquido Que haga un buen relleno Seguimos echando Ni que decir que el caldo de los mejillones Lo tengo bien colado Para que no caiga ninguna impureza Ni restos de barbas Ni nada Una vez lo tenemos todo Vamos a dejar que rompa a hervir Y apagamos el fuego Tenemos la bechamel ya preparada Vamos a añadirle el gambón y el mejillón Como veis está el gambón crudo Y el mejillón simplemente cocido Lo añado con el fuego apagado Para que no se me pase mucho He cortado los trozos No muy pequeños Porque Ya que lo hacemos De estos ingredientes Pues por lo menos que se vea Que se sepa de que es Y ni que decir Que los mejillones Pues que no tengan ninguna barba Lo mezclamos esto muy bien Y ya tenemos listo para preparar El siguiente paso Las placas de lasaña Las voy a poner en agua Caliente Simplemente agua caliente Y las voy a dejar remojando Unos minutos Hasta que se pongan blandas Una vez se han hidratado Las placas de lasaña Vamos a pasar a montarla He puesto en mi fuente Un poco de aceite Para que no se peguen La primera base de placas Y vamos con el relleno Como veis queda bastante merosito Esta receta es de las más visitadas Del blog Y como os digo Pues tiene Está publicada Pues no sé Hace nueve años Por lo menos Es de las primeras Es de las primeras del blog Y si la preparáis Vamos Vais a triunfar Como veis Tampoco es muy laboriosa Pero el resultado Es de 10 Vamos a poner Una capa generosa De relleno Que se note Y vamos con la siguiente Capa De placas de lasaña E iremos haciendo capas Hasta acabar con todo el relleno Una vez tenemos La última capa de placas Le vamos a añadir Un poco de salsa de tomate O tomate frito Terminamos la lasaña Añadiendo Un poco de mozzarella rallada Y lo vamos a llevar Al horno a gratinar A 200 grados Unos 20 minutos O hasta que esté Bien gratinado el queso Espero que os guste Y os animéis a prepararla Si le decís Si le hacéis algún cambio Ya me contáis en comentarios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!